Cuando encontré mi amor Cuando encontré mi amor Sentí liberar mi corazón Pasamos algún tiempo Haciendo planes pa' nuestra unión Soñábamos con hijos Que juguetearan alrededor Y bien recuerdo que me decía Que solamente pa' miseria En la capilla la virgen pura Bendijo el cura la bella unión Pero que cruel destino No se esperaba, válgame Dios Pero que cruel destino No se esperaba, válgame Dios No había pasado el tiempo Y entre mis brazos moría mi amor Los médicos dijeron Que era imposible su salvación Sus negros ojos brillo perdían Yo me sentía a morir con ella Y en un susurro de despedida Me dijo vida, te veo con Dios Ahora me encuentro triste Solitario sin mi amor Aquí les he contado Mi triste historia de amor Ahora me encuentro triste Solitario sin mi amor Aquí les he contado Mi triste historia de amor Ahora me encuentro triste Solitario sin mi amor Aquí les he contado Mi triste historia de amor Ahora me encuentro triste Solitario sin mi amor Aquí les he contado Mi triste historia de amor Angelito Gaspar Ahí la llevas, ahí la llevas Música 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 Gracias por ver el video.